Me he leído el ritmo, mi cara se voló a tomar un mes para ser de hospitales Me dijo que cago la pista, lo siento es que me lo piste No conviste a que a muchos portones, sabes que eres mi clavón Y a los dos más que a veces en español El piso cago, mi sonido, no me trajo, pero el día de hoy me tiene a cabo Aquí espero mi turno, para mandar al curro a volar hasta la turno Continúo mientras aquí mi turno, esta es improvisación, esta es avisación Aquí palabreo rápido, como rápido y furioso Continúo mientras estoy aquí curioso, con esa chapa No importa una mierda, son chapas, o no sé, algo por el estilo Ahí está la boca retornable, no importa una mierda, sin carlitos Como decía ese cabrón, se parece una tabla Pero mira, ese cabrón para mí que le falla el habla Yo siempre sigo, y este güey va demasiado lento Yo siempre sigo así con el acento más fuerte Yo sigo improvisando, mira, me quedo un poco trabado Pero no importa porque yo sigo tomando Sigo tejiendo la cerveza, sigo pasando el micro Es el cabrón que me toca a mi lado Pero siempre sigo improvisando, mejor me voy callando Pero siempre me sigo desahogando, demasiado cansado Mejor el boy, hacia un lado, mira, llegó el boy Así es como yo, improviso, como dirían aquí, cabrón Aquí ese cabrón, el Roy, pero el día de hoy Pero siempre sigo improvisando, mejor te voy a pasear Aquí, o si no, le bajaré el calzón Así improviso, voy de lado, así mejor me voy callando Mejor me voy callando el micrófono Así como al azar le he dicho Demasiado cansado, he estado ayer Y ahora sigo improvisando, mejor me quedo en este lugar callado Otra pista, otra pista, güey Pero las compongo Solamente el discante, cuéntese, dirigida desde el Congo Solamente somos pauta y van representando Así que en el mes, enferme, en el mando En el me tofón, se presida con el flow Sabes, esta es la preocupación, te decía yo Yo Mira, el que siempre tiene vez la restera Soy el que agarra y te dice vueles a axilas Soy aquel cabrón, similar a lo que tú piensas Soy el de cabrón que se agarra pieza por pieza Se define escena como el automóvil que ha chocado, ¿sabes? Se lo agarro y tiro como un dado Me he fijado el número y este voy que se me despide, ¿sabes? No me vayas, por favor, dame la mano, amigo, y pide La salida a una frecuencia, ¿sabes? Esa es la misma pucha mi ciencia Agarro el estilo y lo meto con esto, ¿sabes? Se lo agarro y cagas con su punto recto Voy, vestiendo las meláforas, solamente con las garrafas que se deben de ser y allá, va Solamente de este flow, ¿sabes? La preocupación ya me va a go Mira, aquí lo meto con el zorro, ¿sabes? Sube, vas a pedir ahorita socorro Yo me toco de yo, mira, solamente sube, llama mi flow En la preocupación de esta pista, ¿sabes? Se lo agarro y te lo meto como todo un chico artista Quisiera que se enseñe de esto, ¿sabes? Te lo digo solamente rimando en cada texto Te defiendo un poco porque sabes de lo que te abro Mira, yo al dueño de un esclavo, mira, se las clavo todas dudas Solamente son armaduras, cazaduras, acabaron en mi pura sepultura Porque nunca puedes más, son mis lemas que se queman, escupidas, lemas más Y ya, no puedo detenerme, solamente es este flow que solamente enferma Solamente soy coherente, con lo inteligente de mi mente suena más Son mis temas líricas y trato, que se repiten solamente en la enfermedad que este güey comparte Dirícate mi parte martes Yo también rimolento, pero aquí aumento la dosis de hipnose Yo también rimolento, pero aquí aumento la dosis de hipnose Te dejo aquí en parálisis, con esta puta gallo que hice un verbo Es que no voy al revés que hay después Continúo mientras el yuki provisa pero es que un genio derbez Es la verdad, la clavo, este güey es broma, lo borro con mi goma Este güey sigue y detona Aquí continúo, mientras aquí está el pavo que canta la pelotona Este güey es un agliotón Continúo, mientras aquí está la corona Aquí es el flow, es el que se desmorona Sigue y a darte paso la corona Mientras tanto, toca el cigarro Luego tengo y me despacho de la misma Yo no estoy con un marro Presiono, yo con un marro Con una base de fruto Bien, yo Yo me despacho mi carumene Voy a dedicar al fragan a una nena Yo sé que ahorita no tengo ningún arroz A ese pavo lo mandaría pero no represento al fruto 叢ingo estoy contento sabes hay batalla pasan otras cervezas depois me dicen cabros Va, va, va la mía. Yo, con tu voz tengo el timón y así les digo al azar va, timón. Yo, con tu voz tengo el timón, y así les digo al azar va, timón. Ahí no, ah, timón, y yo ahorro el tiempo la lleve de mi champón. Luego, yo quiero empezar a improvisar al chique. También no se lo paso y esto la pase, ya se ha terminado. Yo, yo. Sabes que te los clavo y eres solamente una pendeja de arrascoche. Mira, mira, espérame. Se me flotan las ideas, pero no han sido todas. Eres igualito a estos iguales, caras de idiota. Que están esperando que yo les diga algo. Sabes que tú eres igualito a mi perro, Galgo. Te lo cargo y las meto todas. Eres igualito a cuando vi a tus mamás. O a tus mamás hacen trompas. Ah, ya no sé ni lo que hablo. Ok, mira, ok. Déjame te digo que yo tiro el respeto. Eres igualito a lo que yo cago por mi recto. Mira. Yo te voy a acabar con una oración. Eres igualito a una puta con tanta perforación. Ah, déjame te digo. Mira, te lo digo. ¿Son brillantes o son aretes? O son los mismos versos que yo traigo aquí en mis personas que son brillantes. Ah, como para ti, principiante. Eres ignorante de mi lírica. Yo soy coherente. Mira, inteligentemente de mi mente no vas a apoyar más. Porque sabes que este güey te la va a agarrar y a la verotruzana te la va a cortar. ¡HACE Attorney! Ya, más allá es pegar algo. ¡H Fifa! ¡H Af opportunities! ¡No se ve! ¡No se ve no... ¡No se ve! собля de haber visto con mi alarma. ¡No se ve a pesar para estosジャos! ¡No se ve mejor, simpler minza,antics! ¡No se voce no, contributes! ¡Gracias!